Bien hecha, habrá que hacer una ley bien hecha, consultando a los expertos, o sobre todo haciéndoles caso, porque ya se hizo en la anterior ley, se consultó porque era obligatorio a los órganos consultivos del Estado hacerle determinadas, un informe preceptivo que obligaba la ley, como en todas estas leyes, y el gobierno hizo caso omiso. Ahora dice Bolaños que ahora van a consultar a los catedráticos, a los mejores expertos de derecho penal que han hecho hasta ahora. O sea, es que la ley tiene unos efectos... No, ya han presentado una proposición de ley, además, que no tiene apoyos. ¿Por qué no acaba, decías tú, por qué no acaban de una vez con esta pesadilla? Primero, porque la pesadilla es irreversible, eso para empezar. El daño está hecho y todo el señor, o todo individuo, mejor dicho, que haya cometido un delito sexual hasta ahora, tiene la posibilidad de acogerse a esta ley, aunque ahora se reforme otra. No es verdad, ¿no? Las revisiones sí, pero lo que pasa a partir de ahora no. No, no, lo que pasa desde el momento, claro, pero ahora hay cientos de casos, por no decir miles de casos, que se van a revisar y que veremos a ver qué deciden los jueces, pero va a haber un gotillo incesante de aquí a muchos meses. Ahora mismo el 30%, sí se ha relajado el 60%. El daño ya está hecho, sí, sí, pero no se han revisado todas, eso es lo que doy. Pero no, efectivamente. Quedan cientos o milas por revisar y de ahí muchos que dan sus penas reducidas. Se haga cuando se haga la reforma, es irreversible, el daño ya está hecho. ¿Esa parte? Sí, pero la otra. ¿No querían una rebaja de penas? Bueno, pues depende con quién hables. El sector socialista seguramente no pretendía una rebaja de penas, pero el sector de Unidas Podemos, es que lo han dicho ellas, es que esto de que esté un año más o menos en la calle no es lo importante, porque la ley no debe ser, el Código Penal no debe ser excesivamente punitivo, etcétera, etcétera. Se sabía esta rebaja de penas, pero lo que no se sabía era el escándalo, no se midió bien, era el escándalo social que se iba a formar. No lo midió bien ni Unidas Podemos ni el Partido Socialista. Ya pasa lo que pasa. Estamos en una situación absolutamente irreversible y lo peor de todo, nadie asume la responsabilidad. ¿Quién va a dimitir? Cuando alguien comete un error de estas características, no vale con decir, sí, nos hemos equivocado, son efectos no deseados, cuanto antes vamos a reformarlo. Muy bien, eso por supuesto, eso por supuesto, cometes un error, hay que repararlo. Se queda corto, pero ¿quién asume la responsabilidad de esto? ¿Quién la asume? Nadie la asume, no puede ser, no puede ser. La... 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 Gracias por ver el video.